tocaba entrevistar a Nancy, conocer a Nancy, quien para poder estar con nosotros había tenido que mentirle a su hijo y decirle que se iba a quedar a dormir en la casa de su madre. Pero yo me pregunto, ¿era ella la víctima en esta historia o en realidad era la culpable por haber permitido que su hijo la tratara de esa manera? Hola Nancy. ¿Cómo estás? Tranquila. No parece que estuvieras tranquila. Es un infierno lo que estás viviendo. Sí, con el papá y con el hijo. ¿Qué es lo que sientes por tu hijo? Yo creo que lo quiero porque si no lo quisiera ya lo hubiera abandonado. Yo ya no aguanto nada. Ya no puedo nada. ¿Cómo era tu hijo? Normal, hasta los 12. ¿Cómo era, cuéntame? Era alegre, contento, rilo. ¿Contigo cómo era? Obediente. ¿Cuándo empieza a cambiar esta situación? Ya, 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 de la profesora que le hizo repetir el año, en el 2012. Allá cambió, ya está ahorita, ya por completo. Me separé del papá porque era muy mujeriego, borracho y pegalón. Mucho me pegaba. Me mataba de hambre también. ¿Por qué? No estaban con él, se vengaba. ¿Cómo qué? Porque no estaban con él. ¿En qué sentido? Íntimamente se vengaba. Cuando no tenías intimidad con él, ¿él qué hacía? Me dejaba sin comer. ¿Qué hacía para dejarte sin comer? No me dejaba plata. ¿Y te cerraba la puerta? ¿Qué hacía? ¿Para que no salvas? Sí, hay veces me decían, no vas a ir a tu mamá. ¿Por qué nunca? Me he dicho que me prohíbe a que vaya mi mamá. Me decía que no. ¿Para qué voy a ir a mi mamá? Que yo esté acá nomás tranquila. A ver, quiero entender más o menos. O sea, digamos que la actitud que está tomando tu hijo ahora es la actitud que tenía el padre contigo. Es decir, él era castigador. Era una persona que te castigaba. Que si tú no hacías lo que él quería, entonces no salías, no comías, te quedabas encerrada, así. Y te pegaba y te insultaba. ¿Qué fue lo peor que te dijo el padre de tu hijo y que tu hijo haya escuchado? Me dijo que ven de hecho que todo me trate como basura, porque yo merezco que me trate como así. ¿Y tú crees que lo mereces? Yo creo que no, porque yo nunca le abandonaba a mi hijo. A pesar que estoy viviendo un infierno con él y con el papá, porque... Es horrible, porque el papá me sigue maltratando psicológicamente y hago al pez. Nancy, ¿cuándo fue la primera vez que tu hijo te agrede psicológicamente y que te empieza a someter como si tú fueras prácticamente su mujer? En el 2012 ya. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue la primera vez? Cuéntame, ¿cómo así cambió todo? Me puñeteo la espalda, me tiró los puñetes en la espalda. ¿Cuándo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Porque le dije que no le iba a comprar tal cosa porque no tenía plata. Y me dijo, no, tú me compras, tú me compras, tú me compras. Y yo le digo, pero entiende, no tengo. No, no, cómprame, cómprame. Comienzo a empujarme, a puñetearme, a jalonearme, le digo, tan por respetarme, yo soy tu mamá. Cómprame, le digo, ahorita agarro un pal y te tiro porque a mí me está faltando el respeto mucho. Tírame, tírame, pues, se me pone así como... ¿Y tú qué hiciste? No le puedo pegarte, le tengo miedo. Tírame, p***, para que veas lo que te hago. Tírame, así como si fuera mi esposo, más que mi esposo. Tírame, tírame, para que veas lo que te hago. ¿Y tú qué hiciste ahí? No puedo hacer nada. ¿Qué hiciste ahí? Nada, lloro, no más. Ya, pero escúchame, Nancy. Si tú sigues llorando, no vamos a solucionar nada. Quiero que me entiendas. Tú estás acá con nosotros para poder ayudarte, ¿cierto? Tu hijo tampoco es el culpable de toda esta historia. Él se ha convertido en una víctima. Porque él no tiene por qué haber visto los golpes que tú permitiste por parte del padre. Ojo, en primer lugar, tú has permitido golpes y tu hijo los ha visto. Y esa es responsabilidad tuya. Tú ahí debiste haber agarrado al hombre y votarlo de una vez para que tu hijo no vea toda esta violencia que al final él está repitiendo. Dos, en la primera vez que tu hijo te mentó la madre, ese día tú debiste haberlo castigado. Yo lo hice. No lo hiciste, pues. Y mira lo que pasó ahora. Mira, mira lo que pasó ahora. ¿Cuánto tiempo tienes llevando, viviendo este infierno horroroso? ¿Cuánto tiempo? Desde 2012. Tres años. O sea, durante esos tres años tu hijo prácticamente te tiene secuestrada. Sí, porque si no le compro tal cosa lo que me dice, me dice que no voy a salir. No voy a salir. ¿Cómo él te va a decir a ti lo que tú tienes que hacer? ¿A qué hora vas a salir o a qué hora vas a entrar? Le pone la mano. ¿O decirte? Le pone la mano. ¿Y qué pasa si tú lo botas? No se deja. La idea es ayudarlo. No se deja ayudarlo. Bueno, pues vamos a tratar de ayudarlo. Pero tú también tienes que ayudar, pues. Porque si tú sigues comportándote como la mujer sometida, como si prácticamente fuera su mujer, porque la relación que ustedes tienen no es una relación madre-hijo, prácticamente es una relación de marido y mujer. Pero tú también lo estás permitiendo. O sea, quiero que me entiendas que tú no eres acá solamente la víctima. Tu hijo también es una víctima. Y tú como madre tienes que ponerle límites. Tú has permitido que él te pegue y eso jamás, jamás puede saber, jamás una mamá puede permitir que venga tu hijo a golpearte. ¿Cómo ahora lo frenas? ¿Cuántas veces te ha golpeado tu hijo? Desde ese día lo hace casi todos los días. ¿Y tú cómo te sientes como madre? No como mujer, como madre. Yo no quiero morirme. Yo no quiero morirme. ¿Es verdad que te hace dormir en una silla? Hasta me bota de la silla. Me bota empujón de mí. Corre, lárgate, lárgate afuera. Lárgate afuera. ¿Tú alguna vez has hablado con tu hijo de corazón? Sí, le he dicho por qué se porta así. ¿Por qué eres así conmigo? Sí, le he dicho. ¿Y él, por qué tú crees que él está así? ¿Por qué él te hace todo, te trata tan mal, te golpea y te insulta? Yo no sé por qué lo hace, señor. Pero algo debe tener. Yo siento que te debe echar la culpa a ti de algo. Algo debe pensar él. Tiene como rabia acumulada. ¿Qué cosa tiene? Toda la vida le hablé mal del papá desde que me separé. Creo que toda esa rabia ha ido contra mí. Nunca lo debía hacer, pero le hablaba mal del papá. ¿Hace cuánto no va al colegio? Desde 2012 ya no quiere ir al colegio para nada. A pesar que le he dicho que lo puedo poner en otro colegio. ¿O sea, él se quedó en qué? ¿En quinto grado, sexto grado? La profesora le hizo quedar a propósito en cuarto grado, porque era paquete, era quinto. ¿Tú crees que tu hijo te quiere? Yo creo que no, porque si me quisiera no meter a ella, sí, me pondría la mano. ¿Por qué crees que él te pega y por qué crees que él te insulta de esa manera tan brutal? Creo que porque el papá toda la vida lo hace hasta ahorita y porque le he hablado mal del papá. Toda la vida le hablé mal del papá cuando nunca le debería haber hablado mal del papá. Y es como si eso le ha generado rabia. Si él no había ido contra mí, me que vaya el odio contra él. Ya, pues pasa, pasa. Pasa muchas veces. Y la muerte de su hermana. Y el bullying. Y el bullying del colegio de la directora de la profesora. Un día cualquiera. Cuéntame qué sucede un día cualquiera. ¿Tú a qué hora te levantas? No me dejas dormir ni en la noche ni en la tarde. Cuéntame, ¿cómo duermes? No duerme. ¿A qué? ¿Cómo no duerme? No duerme, se la pasa jugando. Quiere jugar con videojuegos, quiere mirar películas, quiere mirar dibujos. Yo le digo, duerme. Duerme tú. O a veces me dicen, no, tú no duermes, ya, quédate ahí. Quédate ahí, lee, 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 cualquier libro, lee la Biblia, lee. ¿Y si te quedas dormida, qué hace? Me levanta. Me comienzo a levantar a cosquillones, a empujones. Me dice, levántate. ¿A qué hora? A cualquier hora que se le dé la gana. ¿Tres de la mañana, cuatro, cualquier hora? Sí, que se le dé la gana, levántate, levántate. ¿Y para qué te levanta? ¿Para qué haces qué? Dice que le tengo ya que cocinar, que le tengo ya que atender. ¿A las tres de la mañana quiere que le cocines? Sí, porque dice que el mercado abren a las cinco, dice. ¿Y tú quieres que él se vaya y no verlo más? Yo no soporto ni días. ¿Sabes qué sucede a veces con personas que sufren la violencia como tú? Que te terminas acostumbrando. Te terminas acostumbrando y no puedes salir de ese hoy oscuro en el cual tú misma te has metido y tú misma lo has permitido. Entonces, o sales de ese hoyo o te quedas ahí para siempre. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es ayudarte a que tú salgas de ese hoyo. Pero para que tú salgas de ese hoyo, tienes que comportarte como madre, no como esposa. Y da la sensación que tú estás soportando todo como si tú fueras la esposa, la mujer de tu hijo. Y tu hijo fuese tu marido. Y eso no es así. Tú eres la madre, él es tu hijo. Tú ordenas, él obedece. Tú eres la autoridad, él es tu hijo. Tú le dices que él estudie y él tiene que estudiar. Así tiene que ser. Esa es la figura. ¿Dónde está tu hijo ahorita? Sí, ahorita está en mi casa. Vamos, vamos. Cuando yo voy a subir y te voy a tocar la puerta, yo no sé cómo tú vas a ser, pero tú vas a abrir esa puerta. Vas a abrir la puerta. No, porque se pone en medio esa puñeteada. Vas a abrir, porque nosotros estamos ahí. Vas a abrir la puerta. No le cabe así con el pie. Bueno, pero la abres, agarras y yo, escúchame, tú eres una mujer fuerte. Tampoco eres una flacuchenda de este vuelo. Tú vas a abrir la puerta. ¿Cómo no vas a abrir la puerta? Entonces, tú tienes que empezar a no tenerle miedo. Pues, Nancy, es tu hijo. ¿Qué te pasa? No es tu marido. Tienes 14 años. Es un adolescente. ¿Cómo me vas a decir a mí que le tienes miedo? Para empezar tienes que dejar de tener miedo, porque si no, no vamos a poder hacer nada. Vas a abrir la puerta. Que él te vea con autoridad. Tú vas a abrir esa puerta. Nosotros vamos a estar en la puerta esperándote y vamos a entrar a tu casa, porque él no manda en esa casa. Mandas tú, él no manda. ¿Ok? Vamos a entrar y tú vas a abrir la puerta. Tú vas a entrar ahorita y yo voy a tocar la puerta. Voy a tocar la puerta a los 5 minutos. Te lo dejo abierta o lo cierro. No, cierro la puerta y la vas a abrir. Quiero que tú abras la puerta. Tú la vas a abrir. Me golpeé, lo voy a abrir. Tú la vas a abrir. No tiene por qué golpearte. Si te va a abrir la puerta, tú vas a abrir la puerta. Vamos a entrar nosotros. Piensa que tú eres la madre y él es el hijo. Piensa que tú eres la madre y él es el hijo. Que tú eres la autoridad y él tiene que obedecer. Abre la puerta. Señale tú, Córmula. Vamos, 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 vamos. Pero hay noche. ¿Aló? ¿Quién es? Papi. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La Wendy. ¿Por qué gritas? No, es ok, ok, ok. Ok, o sea, me está diciendo que me tiene que ayudar al paradero. No, no, ahorita no, ahorita no. ¿Y en cuál? Pues tienes que esperar. ¿Pero qué? ¿Por qué te lo vas a pasar así durmiendo? ¿De una vez? No me molestes. ¿De una vez? No me molestes. Pero así no se trata la mamá. ¿Por qué mentes la madre? ¿De una vez? No me molestes. Pero ¿de una vez? ¿Qué haces así tú? Imbécil. Así, oye, así no se trata la mamá. No me molestes. Chao. No me jales. No, no te estoy jalando. No, no puedes. Ya vengo, chao, chao. No, 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 ¿quién p***o se cambió el R4? ¿Por qué no te paras? Ya. Tengo que abrir la puerta. Sí, tengo que abrir la puerta. Tengo que abrir la puerta. Es que tengo que abrir. Tengo que abrir. Tengo que abrir. ¿Qué puede salir la puerta? ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes todo así apilado? Es un desastre. Sí. ¿Todo está tu hijo? ¿Por qué no estaba acá? ¿Por qué no estaba acá? Le he estado todo un desastre que no le he tomado nada de nada. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Sí, no parece. ¿Por qué no parece? ¿Por cómo insultas a tu madre? ¿Y cómo la golpeas? ¿Puedo hablar contigo? Mira, te voy a contar por qué estamos acá. Escúchame, quiero que me escuches primero. Tu madre nos ha pedido ayuda porque la verdad que vive un infierno. Me dice que tú... Sí, sí puedes hablar porque tú estás hablando. Porque la verdad te he escuchado como lamentado de la madre. Estoy ocupado. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Estoy ocupado. ¿Haciendo? Estoy ocupado. ¿Haciendo qué? Estoy ocupado. No estás ocupado, no vas al colegio tampoco. No puedo hablar. Escúchame, voy a ser recontra clara contigo, ¿ya? Voy a ser recontra clara contigo. Te voy a explicar qué es lo que está pasando. Escúchame, escúchame. Sí puedes hablar y sí me puedes escuchar. Yo quiero que entiendas algo. Tú de alguna manera estás insultando a tu madre y golpeando a tu madre. Hay dos denuncias en la fiscalía. El Ministerio de Justicia está al tanto de esta situación. Tú no puedes vivir así. Yo no he venido aquí a echarte la culpa de algo. Porque creo yo que tú eres tan víctima como tu madre. Los dos. Quiero ayudarte. Tú no puedes vivir así. Tú estás agrediendo físicamente a tu madre. A la mujer que te dio la vida, te guste o no te guste. Y a la que de alguna manera, pese a todos los maltratos que sufre por parte tuya, te quiere. Porque si no te quisiera, se hubiese largado hace rato. Entonces la condición en la que tú estás viviendo ahorita no está bien. Tú no la respetas. Y tu madre lamentablemente no te puso límites. Y por eso tú la tratas como si fuera cualquier cosa. Quiero tratar de ayudarte. Pero si tú no me abres tu corazón y no me miras a los ojos, va a ser muy difícil que yo pueda hablar contigo. ¿Tú quieres a tu mamá? ¿Tú quieres a tu mamá? Sí la quieres. ¿Y por qué la golpeas y por qué la insultas? ¿Podemos conversar? ¿Sí? Sí. ¿Te gustaría ir a un albergue o no te gustaría ir a un albergue? No. ¿No quieres ir a un albergue? No. Ya. ¿Y qué es lo que hace que tú seas así con ella? ¿Por qué lo haces? ¿Tú sabes por qué lo haces o no lo sabes? ¿Tú crees que está bien o que está mal? ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? Si vienes tú, porque no está bien. ¿Quieres que te ayudemos? Sí. Sí quieres que te ayudemos. ¿Qué quieres hacer? Tienes un albergue. ¿Qué hay de sanarte? ¿Mañana venimos con la ayuda temprano? Viernes, mejor. ¿El viernes? ¿A qué hora? Temprano. ¿Ok? Pero antes de nuestra cita, un staff de psicólogos y abogados del Ministerio de Justicia irían a visitar a Nancy y a su hijo. Sabemos muy bien que usted, el papá de su hijito, él trabaja y creo que al parecer no está cumpliendo con los alimentos. Cumple, pero con agresiones psicológicas y físicas. Ya, entonces, bueno, también hemos tomado conocimiento que usted requiere acudir al Poder Judicial para que un juez determine cuál es el monto que le debe dar en forma mensual por el tema de alimentos. En ese caso, el doctor Izaguirre le va a llevar el caso del proceso de alimentos, ¿no? Gracias. Hasta lograr, pues, una sentencia. Un staff de la Dirección Regional de Salud del Callao también iría a visitar a Nancy y a su hijo con toda la información que tenían, nos dirían, el diagnóstico de Ian Paul. Nosotros en el Callao tenemos el primer centro regional de desarrollo emocional y salud mental. En tal sentido, hemos venido con el doctor Montenegro, que es médico psiquiatra, para evaluar al niño. Y, efectivamente, es un trastorno mixto, ansioso-depresivo, más ludopatía. Vamos a ayudarlo con el especialista, vamos a ayudarlo con el equipo de psicólogos que tenemos, con los profesores que tenemos. Y no solamente vamos a esperarlo en nuestro centro, en Sanita, Colonia, sino que vamos a venir al domicilio en forma semanal para poder evaluar su mejora, ¿no? La madre está muy triste, muy preocupada por la salud de su hijo. Y ella requiere que se le aborde una terapia psicológica para recuperar su autoestima, su deseo de vivir. La madre está deprimida por momentos cuando nos hablaba, estaba muy dolida porque su hijito no quiere estudiar, se ha quedado en primaria. Hemos tomado cuenta de todo esto y vamos a darle todo el apoyo, no solamente al niño, sino también a la madre, para que sea el soporte de este joven. Finalmente, Ian Paul, como muestra de que realmente deseaba cambiar de actitud, vendría al canal para luego hablar con su madre. Hola, Ian Paul. Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno que hayas venido. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Ya podemos conversar ahora sí? Sí, mejor bien. Ya, qué bueno. ¿Qué es lo que te molesta? Es una pregunta que no es tan difícil de responder. ¿O sí es difícil? No. Un poco difícil. Sí. ¿Tú eras feliz con tu mamá y tu papá cuando estaban juntos? Sí. ¿Sí eras feliz? Sí. ¿Y qué te molestó? ¿Que se separaran? Bueno, señora. ¿Ya? ¿Qué más te ha molestado? ¿Qué más te ha molestado? ¿Cómo no? ¿O tú siempre trataste a tu mamá así? No. No. ¿Es verdad que era hasta los 12 años? Que tu mamá me dice que hasta los 12 años tú no tenías ningún problema con ella. Sí. ¿Que la tratabas normal? Sí. ¿Y de pronto qué hizo que tú cambiaras de actitud? Y tú cuando la insultas o le pegas, ¿tú qué sientes? Para yo saber si tú quieres cambiar, ¿no? Sí, sí, quiero cambiar. Entonces, claro, si tú quieres cambiar, entonces explícame por qué lo haces y por qué ya no lo harías. Se da ira. Ira. ¿Qué te da rabia? Tiene que haber algo que a ti te lleve a actuar de esa manera. ¿Rabia de qué? ¿Ella te ha hecho algo que a ti te emboleste? ¿Y por qué no vas al colegio? Porque te embolé. ¿Quiénes? Compañeros. ¿Qué te decían? ¿O qué te hacían? Molestaban. ¿Te pegaban? Sí. Pero tú eres consciente que en otros colegios no tiene que pasar lo mismo. No todos los colegios tienen que ser iguales. Tú sabes que es muy importante que tú vayas al colegio. ¿Tú estás dispuesto a ir otra vez al colegio? Sí. Ya. ¿Tú quieres irte con tu papá? ¿Y tú estás dispuesto a cambiar de actitud? ¿Y por qué estarías dispuesto a hacerlo? No es que mi mamá se sienta contenta. Entonces si la... No es triste. Entonces si la quieres... Sí. ¿Y se lo puedes decir a tu mamá? Sí. Muchas gracias, señorita. Un asiento, por favor. Buenas tardes. Nancy. Tu hijo tiene algo que decirte. ¿Qué te va a decir? No quiero cambiar. No entiendo, estás triste ya. Para que se note que tú has cambiado, tú tendrías que, primero, no volver a faltarle el respeto a tu madre de ninguna manera. Mira, eso no se hace. Jamás. A una madre jamás se le toca a Jean Paul. Jamás. Eso nunca debió suceder. Y ella tampoco lo debió permitir. Pero, digamos, nunca más agredir a tu madre, insultarla tampoco, regresar al colegio, tomar tus medicinas, ir al tratamiento cuando lo requiere el médico. ¿Tú estarías dispuesto a hacer todo esto que te estoy diciendo? Sí. No sé por qué tanto me odia. No sé. ¿La odias? No. Díselo. No te odio. Pero parece, hijo, que sí, porque con ese comportamiento y esas acciones parece que sí me dioran. Yo nunca te he abandonado. Voy a cambiar. ¿Y cómo te creo? ¿Cómo creerte, Jean? ¿Por qué vas a cambiar? ¿Cómo te creo? ¿Cómo? ¿Cómo? La única manera de que tú le creas es que él cambie. Y para cambiar tendrías que demostrarlo desde hoy, ¿cierto? Sí. Es decir, a partir de hoy, cambiar. Sí. Entonces, desde hoy día, la única manera de que tú te des cuenta es si él cambia. Y eso es muy fácil. Él te lo va a demostrar. Y si no cambia, también te lo va a demostrar. Entonces, hay que darle la oportunidad. ¿Cierto? ¿Quieres que tu mamá te dé la oportunidad? Sí. ¿Si no cumples? ¿Si no cumple? Yo le doy la posibilidad al papá, pero que ella no pongo más allá. En realidad, más allá de lo que Jean Paul desee, en estos casos tan complejos serán las autoridades quienes van a determinar si es que Jean Paul se va a vivir al lado del padre o se queda al lado de la madre. Ahora, yo digo, si se queda al lado de la madre, la madre tiene que comprometerse a llevar a su hijo a terapia. Y, por supuesto, pasar ella también por terapia, ponerse los pantalones, dejar de ser sumisa, dejar de tenerle miedo a su hijo, un adolescente de solo 14 años. Yo soy mamá de dos hijos y ustedes, como madres, yo estoy segura que me están entendiendo en este momento. Imaginen que un hijo te golpee de esa manera, te insulte y haga todo lo que este muchacho ha estado haciendo. Nosotros, como mamá, tenemos que dar, sí, amor, por supuesto, cariño, pero también firmeza. Ahora, dependerá de nosotros, de que nuestros hijos de grandes sean buenas personas, sean padres responsables, porque yo digo, si tú eres capaz de golpear a tu madre, eres capaz de hacer lo que sea. Ustedes se imaginan, si este chico sigue viviendo de esta manera como está viviendo al lado de su madre, ¿se imaginan lo que va a hacer él con su esposa, con la mujer con la que conviva, lo que va a hacer este chico con sus hijos? Probablemente sea peor todavía, peor de lo que él es. Ahora, el Ministerio de Justicia, la Dirección de la Salud de la Región Callao y el Ministerio de la Mujer ya están pendientes de este caso. Y yo estoy completamente segura de que finalmente ellos van a decidir lo mejor para este muchacho de solo 14 años, que en realidad, más allá de todo lo que ustedes han podido ver, yo sigo pensando que él es víctima, que él es víctima del padre y de la madre, de una relación dañina, de esta violencia que han estado viviendo. Y yo espero que esta historia, tan compleja que de verdad nunca en mi vida he visto, nunca más se repita. Esto es la realidad, esto es lo que se ve aquí, en nuestro país. Yo me despido y regresamos el próximo domingo a las 8 y media de la noche. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.